Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes al contenido de vida integral yo soy tu hermana Hermis Félix y te saludo con muchísimo corazón invitándote a quedarte con nosotros pues hemos preparado un contenido buenísimo especialísimo cada semana entrevisto aquí junto al equipo de nuestra casa en tele vida en el canal católico de la familia entrevisto a personas que puedan dejar el legado de dios en sus vidas a través de sus múltiples experiencias jóvenes adultos sacerdotes políticos figuras del medio artístico de nuestro país pero con una sola intención de que en sus corazones y en sus vidas podamos ver experiencias de dios que podamos aplicar en cada una de nosotros les cuento que yo aprendo muchísimo cada día disfruto muchísimo en cada edición de vida integral esta semana tenemos un programa muy completo porque tenemos dos invitados una de ellas es nuestra hermana Mildred Hernández que tiene una cantidad de testimonios que yo decía y por dónde vamos a comenzar testimonios de pareja testimonios de grandes sanaciones y de una experiencia de dios que verdaderamente impacta nuestro segundo invitado porque es un combo como ustedes no se imaginan nuestro segundo invitado César Esteves él es cantautor católico tiene una voz ungida y un talento y una fluidez de palabras y para el canto un don verdaderamente especial ambos nos van a acompañar cada uno con sus testimonios vamos a cantar con César y luego vamos a orar juntos así que usted no se puede perder todo esto porque ha sido preparado para que usted lo disfrute acomódese y póngase ahí de la mejor manera y te invito a no moverte de tu asiento a buscar una bebidita unas aceitunas de repente para compartir con nosotros y disfrutar de la gran presencia de dios a través de esta edición de vida integral ya nos vemos bienvenidos nuevamente mis hermanos estamos de regreso pues dándole la formal bienvenida a nuestra entrevista central a la primera parte del contenido de vida integral de esta semana como yo les decía en la entrevista perdón en la bienvenida yo les contaba un poquito de lo que estaríamos desarrollando en el día de hoy y que me sentía sumamente contenta porque cuando puedes ver experimentar sentir la experiencia de dios en otra persona y palparlo verlo ahí pues te conmueve el alma te conmueve el corazón y precisamente con esto vamos a comenzar vamos a comenzar escuchando atentamente el testimonio de nuestra hermana mildred hernández ella se congrega en la casa de la anunciación verdad los siervos de cristo vivo es miembro de la comunidad por más de 20 años pero esta mujer tiene tantos testimonios de dios como pareja verdad como esposa que ya nos estará contando aunque su esposo pues no pudo acompañarlo acompañarla le deseamos pues muchísimas bendiciones donde quiera que esté y vamos a estar también tocando esa parte y toda la experiencia de dios en su vida vamos a estar escuchándolo de sus labios así que bienvenida mildred gracias encantada de estar aquí gracias mi hermana cómo te sientes bien gracias a dios qué bueno yo súper agradecida de que nos hayas dicho que sí porque mucho hace dios en nuestras vidas pero poco nos atrevemos a contar eso es verdad poco nos atrevemos a contar porque yo te pongo un ejemplo desde mí yo soy muy mal agradecida porque si yo contara todo lo que dios hace conmigo casi debería caminar de rodillas porque dios es tan misericordioso a cada momento y a cada día y hay cosas que la damos por sentada que ni le agradecemos entonces yo te lo digo por mí cuando escucho un poquitito porque no conozco mucho de todo lo que dios ha hecho en ti digo wow esto sí que verdaderamente es valiente atreverte a contarlo cuéntanos desde tu corazón como tú lo sientas qué es lo más grande que dios ha hecho en tu vida este programa se llama vida integral y realmente dios quiere para nosotros una vida íntegra de cuerpo de alma y de espíritu que estemos sanos que estemos alegres siempre yo describo mi vida a los que me conocen describo mi vida como una historia de amor me siento una mujer muy amada por dios muy amada dejé de escuchar hace mucho si hace mucho tiempo dejé de escuchar el dios te ama y vivir la realidad de que dios me ama y eso me da fuerza cada día cada día para levantarme para respirar o sea decías hace un momento que eres mal agradecida y que muchas personas lo son pero yo creo que nosotros tenemos un llamado desde la eternidad de contar lo que hemos visto y lo que hemos vivido con el señor y ir pasando la toalla si dios lo hizo conmigo lo puedo hacer contigo de eso se trata que ha hecho contigo ha hecho tantas cosas que en estos días precisamente yo tomándome un café porque me encanta el café para mí lo compartimos yo siempre me siento a solas a tomarme mi café con el señor y ahí dialogamos y yo le pregunto y en estos días días pasados precisamente le preguntaba yo al señor son tantas cosas que a veces creo como que fue un sueño lo que me ha tocado vivir desde que tengo conocimiento siempre he vivido con eventos de salud fuertes muy fuertes cuál es el más fuerte que has enfrentado bueno yo pienso que es como si fuera pasando de una etapa a otra pero pienso que el más fuerte de todos de todos es el que estoy viviendo pues precisamente ahora en este tiempo pasé de no poder tener hijos a tener dos niñas maravillosas que ya hoy son dos jóvenes que trabajan para el señor también y se están desarrollando a plenitud como dos jóvenes viví diferentes procesos fui operada de la cabeza son muchas cosas así de un tumor cerebral hace muchos años y ahí como ahí comenzó como la etapa más fuerte de escuchar lo que me contaban en casa mis padres mis hermanos de que siempre fui delicada de que siempre tuve como como una niñez como muy turbulente en cuanto a salud se refiere y cómo viviste ese proceso de ser operada del cerebro de la cabeza con un tumor esto suena sencillo pero para nada vivirlo verdad si recuerdo que cuando me diagnosticaron el tumor yo estaba con mis dos hijas pequeñitas tanto mi esposo y yo pues fue una noticia que no es verdad como un balde de agua fría pero había algo grande en mi corazón y era la certeza de que Dios estaba y si él estaba no había por qué temer y cada día en cada proceso pruebas estudios yo miraba la cara de mis niños y yo le decía siempre en mi oración en mi conversación con el señor pues yo le decía yo no podía tener hijos y tú me regalas de dos niñas y por lo menos ya disfruté lo que es ser madre pero las veía y decía qué sería de ellas si yo muero bueno pues perdón porque el tumor en el cerebro llega después de ya ser madre mi hija pequeña tenía justamente cuatro meses de nacida cuando me diagnosticaron el tumor o sea que estabas embarazada con tu tumor en el cerebro y entonces recuerdo que un día orando sí, mi conversación es cotidiana con el señor porque a veces nos complicamos y creemos que orar, encerrar podemos hacerlo desde nuestra realidad, de nuestra cotidianidad en lo que vamos haciendo en la casa, preparando algún alimento, conduciendo los que andamos conduciendo en una reunión de amigos siempre tenemos la oportunidad de estar en todo momento y en todo tiempo ¿verdad? y recuerdo ese día en una jornada normal después de haberme hecho unos estudios que le presentaba pues al señor a mis hijas el corazón de mi esposo que una noche lo escuché llorar en la madrugada diciéndole al señor tú me la regalaste o sea tú recataste mi vida a través de ella y la voy a perder y yo me quedé tranquila mientras él lloraba y lloraba entonces esa mañana yo miraba a mis hijas pequeñitas y le daba gracias al señor por el don de la vida por ser madre porque las veía y creía que era un sueño verla a ellas que eran mías y recuerdo que ese día dándole gracias al señor y presentándole este nuevo camino que me tocaba o sea ahora con un tumor cerebral esposa y madre y ese día sentí una gran calma en mi corazón acompañada de estas palabras disfrutarás tus nietos wow y yo volví y me decía disfrutarás tus nietos y yo como que disfrutarás tus nietos y entonces miraba a la niña a la pequeñita dormida en su cuna y la mayor conmigo en la habitación porque eran pequeñitas y recuerdo que me comencé a reír y yo le decía tú me estás garantizando larga vida porque disfrutarás tus nietos en medio de un diagnóstico de un tumor en el cerebro y dos niñas pequeñas es larga vida wow esa fue una de las primeras promesas que el señor me hizo fuertes en mi vida porque era una promesa contratiempo era una promesa que se podía ver como extraña podía ser una promesa que una palabra inspirada por mi propia carne claro en medio de como uno como ser humano buscando como como ese aire de esperanza ante una situación difícil el demonio también habla no solamente Dios claro pero había una calma en mi corazón tan grande y cuando mi esposo llegó yo recuerdo que yo era diferente o sea yo sentía nunca tuve miedo le doy gracias nunca hubo un momento en medio de ese diagnóstico tan catastrófico nunca hubo un sentimiento de derrota de dolor de desesperación no llegó un momento en que yo me cuestionaba yo decía yo me estaré volviendo loca tengo una hermana de comunidad que un día me dijo mi hermana yo te voy a buscar digo yo sí sí yo te voy a buscar para llevarte a un psicólogo porque no es normal lo que tú estás haciendo yo digo pero como que no es normal entonces me decís que no es normal la tranquilidad que tú tienes una prima recuerdo que me llamó un día y me dijo como que yo estaba fingiendo que me sentía tranquila que me sentía feliz porque nadie podía creer que con todo lo que tenías encima un diagnóstico como ese tú tuvieras tanta serenidad ¿verdad? pero como decía al principio llegó un momento y que uno deja de uno deja de y yo invito al que nos está viendo en este momento a que tomen esta palabra que voy a decir muchas veces escuchamos Dios te ama Dios te ama siempre he estado contigo pero es diferente a cuando uno empieza a respirar Dios me ama a mí como soy en mi situación en mi realidad y ese Dios me ama y sentirme amada por Él Él no quiere nada malo para nosotros las enfermedades toda la catástrofe que hay en la humanidad no es culpa de Dios es culpa del pecado estás predicando y de una manera tan contundente hermanos Dios es Dios Mildred porque tú sabes muy bien cómo llegaste aquí Mildred llega por recomendación de un hermano en común al que amamos mucho Luis Florentino que nos deja saber un abrazo amigo común sí, sí, sí un hermano yo le quiero muchísimo y Dios nos deja saber tantos testimonios en la vida de esta mujer estás predicando estás evangelizando y lo estás haciendo de la mejor manera desde la vivencia desde el dolor desde la misma situación que enfrentas en el momento para ir resumiendo Mildred porque el tiempo en televisión no es que nos da mucho recibiste sanación de tu tumor cerebral bueno hay personas que creen que Dios solamente obra cuando nos libra del crisol cuando uno testifica como lo estoy haciendo yo ahora como acabas de decir la gente se queda como con la parte bonita y Dios te sana y quiere como que la sanación sea que nos libre de todo hubo muchos gastos hubo muchísima incertidumbre tuve que ir a cirugía para poder estirpar el tumor pero ahí estuvo el gran milagro porque Dios obra a través de los médicos porque el mismo nos manda a obedecer a través de los médicos entonces fui operada milagrosamente el tumor que había sido diagnosticado como inoperable por la ubicación que tenía que estaba en mi hipófisis por los daños que iba a ocasionar el simple hecho de entrar a esta parte de mi cerebro pues fui operada exitosamente como dijo mi neurocirujano yo fui una paciente extraordinariamente anormal así él todavía me tiene en el récord su paciente extraordinariamente anormal porque Dios obró redujo el tumor a la mínima expresión me recuerda una palabra del santo padre pío wow y se enchina toda mi piel el santo padre pío los hermanos recordarán porque aquí lo hemos repetido muchas veces hacer que lo ordinario que lo extraordinario perdón se vuelva ordinario esto estaba pasando contigo que lo ordinario se convierte extraordinario en este caso el padre pío dice aquellas cosas que son extraordinarias que sucederían un día se vuelven ordinarias porque comienzan a ocurrir habitualmente tú estabas para que tal vez ni salir de esa operación o salir con daños y saliste perfectamente sí para la gloria de Dios fue de verdad pasó el tiempo y todo lo que no supuestamente las lesiones que me iban a quedar todos los no que me dijo mi neurocirujano no vas a poder hacer esto no vas a volver a conducir podía haber quedado con lesiones en mi funcionamiento psicomotor había una serie de lesiones que por el hecho de entrar a esta glándula que se llama hipófisis el daño iba a ser como colateral y entonces todo eso el Señor lo eliminó lo borró o sea y yo comencé una vida normal con el desarrollo de mis dos hijas en mi matrimonio sirviéndole al Señor porque Él me llamó para servirle y yo siempre he dicho y lo diré mientras respire si Él me ha dejado con vida en medio de cualquier situación que yo pueda estar pasando ¿por qué no ser testigo de su poder? que grande es Dios Mildre que grande es Dios te escucho y no puedo evitar no sentir verdaderamente la grandeza de Dios en mi corazón finalmente Mildre cuando comenzabas a contar un poco de tu testimonio de salud contabas que escuchabas a tu esposo llorar una noche donde decías si tú me la regalaste rescataste mi vida Señor a través de ella me la vas a quitar podrías brevemente para tener un testimonio también de familia tantas familias que nos escuchan y que nos ven a través de este programa ¿cómo rescató la vida de tu esposo a través de ti lo más breve que puedas hacerlo? Bueno la vida de nosotros es una historia muy bonita todos los que nos conocen nos identifican como los pichones porque así nos llamamos los pichones y así nos decimos desde el inicio nuestra relación pichón y pichona y él era una persona con un carácter fuerte venía de una familia disfuncional yo vengo de un matrimonio estable 65 años de casado hubiesen cumplido mis padres el 30 de junio pasado pero mi papá subió al cielo el 15 de marzo de este año o sea yo tenía la base de la estabilidad de un hogar y él tenía sus conflictos y recuerdo que un día en medio del noviazgo orando allá en el Santísimo en la Anunciación yo comencé muy jovencita a asistir a Rebaño Joven donde hoy mis hijas están en el grupo de oración y él fue a ver lo que yo hacía porque él no creía que después de un día de trabajo de universidad yo iba a estar en una iglesia y él fue a ver lo que yo hacía y ese fue el anzuelo que el Señor utilizó pero en medio ya comenzando a crecer los dos espiritualmente yo sentía como que superaba mis fuerzas muchas cosas que pasaban en él y un día orando en el Santísimo recuerdo que llegó a mi corazón esas palabras el amor de Salma al más valiente soldado entonces si yo estaba practicando ejercitándome experimentando el quitar el Dios te ama por el Dios me ama si Dios me había llenado de su amor y cada día era como beber de esa gracia beber de su amor y vivir en esa realidad entonces era con amor que mi esposo iba a o sea mi novio en ese momento iba a a ir efectuándose en él como esa transformación no que yo lo iba a transformar sino Dios a veces creemos yo voy a cambiar a mi esposo yo voy a cambiar a mi novio a mi hijo es Dios y poco a poco él se fue como envolviendo envolviendo en el amor y muchas cosas fueron cambiando y llegamos al matrimonio y hemos sido él dice que me encanta cuando él dice yo soy un hombre felizmente gobernado que hermoso y yo me quedo con esta frase que dices muy sabia y muy de Dios el amor desarma al más grande al más valiente soldado soldado a ti esposa esposo que nos escuchas tomala para ti madre para tus hijos para tu jefe para tus empleados para todo el amor enmienda todas las culpas desarma al más valiente de los soldados yo te agradezco tanto no te estoy despidiendo solo despedimos este segmento porque continuamos con el desarrollo de este programa cuántos testimonios hermosos y cuánto te ama Dios cuánto ha hecho en tu vida cuánto te ha regalado para comunicar a Dios a través de tu testimonio estás evangelizando estás predicando gracias por decirle que sí al Señor gracias a ti por invitarme gracias seguimos aquí juntas mientras tanto ustedes mis hermanos ustedes han visto lo que hemos vivido lo que hemos escuchado grandezas y muchas otras cosas más porque tenemos dos invitados en este programa y Mildred no se va Mildred se queda con nosotros va a acompañarnos a cantar y también va a orar con nosotros así que nos despegamos unos breves instantes y en segunditos estamos de vuelta ya nos vemos y aquí estamos hermanos aquí estamos gozosos alegres y en este segundo segmento de vida integral el Señor nos mueve verdaderamente en el alma en el corazón y ya le presento a mi segundo invitado es un cantante un conductor parte de la familia de Televida alguien que desde que le conocí le considero hermano porque sentíamos la comunión espiritual y yo quiero preguntarle a César Esteves que me acompaña hoy ¿a qué viniste hoy aquí? y hoy vine vine a alabarte Señor vine a alabarte a saciarme de tu amor vine a alabarte vine a alabarte vine a adorarte vine a adorarte este momento vine a adorarte a saciarme de tu amor a saciarme de tu amor Yo vine a adorarte Yo vine a darle gloria a Dios Y que ustedes también Se mantengan vivos espiritualmente Amén Porque nadie podrá ver la gloria de Dios Si no está en comunión con Dios Amén Por eso vine a llenarme y vine a alabarle Amén, gracias Señor César, qué alegría tenerte aquí con nosotros Qué alegría escuchar tu voz Qué alegría ver el don de Dios en ti El don del canto El don de su presencia El don de los dones del Espíritu Santo Sentirlo Gracias, hermano Nosotros cuando Irradiamos el Espíritu Santo No es porque seamos mejores o peores que los demás Es porque Él tiene misericordia Por eso me complace también en este momento Pedir al Espíritu Santo ¿Qué sentiste Aquel día que por primera vez Recibiste el Espíritu Santo? Dímelo cantando Bueno Dice así Ven derrama tu unción En este lugar Ven derrama tu poder En este lugar Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Me decían así Yo decía así Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Sopla sobre mí Sopla sobre mí Dilo conmigo Espíritu Santo ven A sanarme Espíritu Santo ven A llenarme Espíritu Santo ven Sopla sobre mí Sopla sobre mí Porque siempre me decían Tú tienes que pedir al Espíritu Santo Porque es quien te moverá Es quien te cambiará Y siempre en mi boca estaba esa palabra Ven Espíritu Santo Tú también hermano o hermana Que estás ahí En tu soledad En tus sueños En tus tribulaciones Solamente el Señor entra Y pide Espíritu Santo Amén Amén Que hermoso Que hermosa esta entrevista Cantando Que hermoso que te respondan Cantando Bendito sea Dios César Que hay en ti En tu corazón Que te permite Comunicar a Dios De esa manera Dice así Yo pensaba Que el amor Era para algunos Y yo pensaba Que el amor Era solo un juego Que muchos Lo jugaban Y lo sacaban Yo pensaba Que ese era el amor Pero no Pero que yo No había nacido Con esa gracia De amar Y yo pensaba Que mi corazón Iba a quedarse En el dolor Hasta que tú Llegaste a mi vida Y mi mundo Cambiaste Lo que pasa Es que él Aclaró Todas mis lagunas Y me hizo saber Él me hizo saber Que el amor Había vivido Siempre en mí Y hoy puedo decirte En mí Que el amor Está en ti Que el amor No es irreal Que solo hay que Abrirle las puertas Para que él pueda actuar Y entrará Y cenará Junto contigo En mí En mí Este el amor De Dios Es que el amor Existe El amor Existe Para aquellos Que están vivos Y tú lo estás El amor Existe Y tú lo estás En mí Este el amor De Dios Amén Cuando Dios Está en ti Cuando Dios Está en nosotros El amor Vive El amor Se grita Pudiéramos decir Como el apóstol Pablo No soy yo Quien vive Es Cristo Quien vive En mí Porque él No es amor Él es el amor El amor De los amores Aquel momento Más difícil De tu vida Aquel momento Más doloroso Que como a todos Los cristianos A mí Y a todos Nos ha quebrado Nos ha puesto De rodillas Nos ha puesto A llorar Nos ha desesperado Dímelo Cuando estaba en angustia Invoqué al Señor Y él Escuchó mi clamor Escuchó mi clamor Como he de olvidar Lo que el Señor Ha hecho en mí Es que el Señor Es mi fuerza Por él es que canto Hoy esta canción Y digo No, no moriré Más yo viviré Para contar Las obras que el Señor Ha hecho en mí Ha hecho en mí Canta conmigo No moriré No, no moriré No, no moriré Más yo viviré Para contar Las obras que el Señor Las obras que el Señor Aún Aún En mi dolor Aún Aún en mi desesperación Aún yo pensando Que iba a quedar inválido Fue un accidente que tuve Yo escuché La voz de Dios En medio de tu accidente No moriré Y venía cayendo Y decía No moriré No moriré Y eso era Yo venía cayendo Cayendo Y decía No moriré Para contar las obras Y caí Pero yo estaba En la presencia de Dios Amén César ¿Qué es lo más grande Que Dios ha hecho en ti? ¿Cuántas obras Has hecho en mí Señor? Me has dado Una nueva oportunidad De vivir Hoy mi mundo Ha cambiado Pues le tengo A mi lado Y nada temeré Solamente Le he alado ¿Sabes por qué? Por regalarme Una sonrisa Por llenarme De su gran amor Y por poner En mi camino A tantos Tantos Amigos Que me brindan Su amistad Una amistad Sincera Que me haga Una sonrisa Y amigos Que son hermanos En Cristo Jesús Ya no camino solo Camino en Cristo Y camino con hermanos Que son Realmente sinceros Amén Tu mayor exhortación Para evangelizar Para comunicar a Dios ¿Qué podemos cantarle A esos hermanos Que nos escuchan Que nos ven Que están desesperados Que han intentado Quitarse la vida Que no quieren la vida Que tienen ese vacío Existencial Que no ven a Dios Que no encuentran a Dios ¿Qué podemos decirle? Siempre en la soledad Llegar a una voz En el silencio Que te dirá No vales nada ¿Para qué estás vivo? Pero tú tienes que decir Jesús es el Señor Amén Jesús es el Señor Jesús es el Señor De mi vida Porque muchos te abandonarán Manuel Jesús es mi amor Jesús es mi amor Él es Es mi amor Es mi amor Y a Él Estoy a alabarle Yo a Él Estoy a adorarle En medio de tristeza En medio de penas Sigue diciendo Tú eres mi Señor Tú eres mi amigo fiel Tú eres mi esperanza Porque muchos se irán Menos Dios Menos Dios Y por eso tenemos que decirle a Él Tú eres mi todo Señor El único que no se va No se va El único que no se muda El único que no cambia Es el Señor El único que permanece A nuestro lado César Tú sabes que el tiempo En televisión es corto Sí, sí, claro Es tan maravilloso Tenerte aquí Y te quedas con nosotros Te quedas con nosotros Yo quisiera Ponerte un reto Y en cámara Ay, ay, ay Te atreves a improvisar Algo para vida integral Para mí Claro que sí, claro Para nuestros hermanos Esta noche Lo que sienta tu corazón Claro que sí Una vida integral Me has puesto en las manos Y yo dije solamente Aquí estoy Señor Que se haga en mí Según tú has dicho Yo solamente abriré Mi corazón Y a través de este espacio Yo daré gloria a tu nombre Y a través de esta vida integral Yo abriré el corazón Yo abriré el corazón Y te diré Entra Señor A cada hogar A cada corazón Entra Señor Entra Señor A esos hogares A esos hogares que están diciendo Yo estoy solo No tengo nada Porque en ti Yo tengo todo Mi Dios Y quiero demostrar A los demás Que en vida integral Nosotros podemos decir Al mundo entero Que tú vives en abundancia Y que tú Tienes todo para dar Tienes todo Y por eso hoy me has puesto En esta vida integral Bravo Me vas a hacer llorar A mí no se vale Se vale que el entrevistado llore No la entrevistadora Lo que pasa es que No, ya el tiempo está acabando Ya no se puede Nos queda un segmento Nos queda un segmento En el ser humano Nosotros tenemos que dejar Que Dios sea Dios Así es Y aún Tú me estés entrevistando a mí Yo siempre te estoy entrevistando a ti Amén En esos momentos Cuando a veces se dice Señor Pero por qué tú a mí Y te dice Porque sí Amén Entonces Cuando en tu corazón Porque sabes A veces han llegado dudas De cosas Pero Dios te dice Yo soy todo para ti Amén Y por eso me pusiste A decir en esta vida integral Si me recuerdas de eso Yo he entrevistado tantas personas En esta vida integral Y he escuchado tantos testimonios Yo no puedo mirar atrás Jamás De vos seguir hacia adelante Amén En mi corazón Con esa frase Familia Con esa frase Me quebraste Con esa frase Nos movemos Unos instantes Nada más Y regresamos Con el siguiente bloque De nuestro programa Vamos a compartir Con nuestra invitada Nuestra hermana Mildred Seguimos con César Y vamos a cantar Y vamos a orar Amén Yo te invito A prepararte Para este último segmento Del programa A hacer conciencia De lo que está sucediendo aquí Y de lo que va a suceder En breves momentos Puedes quedar sanado Liberado Transformado Así que nos despegamos Unos instantes Gloria a Dios Y ya volvemos De amarte De tenerte De sentirte Estamos de regreso Nuevamente mis hermanos En este último segmento De nuestro programa Vida Integral Nuestros hermanos Que nos acompañan hoy Mildred Mi hermana Mildred Y mi hermano César Que hemos hecho Pues este trigo hermoso Que el Señor armó Porque no estaba Desde el inicio Previsto hacer así Pero Dios Hace las cosas perfectas Y este programa Que yo ya me siento Desde el inicio Tocada por Tanta gloria De Dios En la vida De estos seres humanos Ahora nos reunimos Para cantar Y para orar Los tres juntos Por ti Que te sientes Abandonado Por Dios Por ti Que te sientes Solo Humillado Ofendido Para ti Que sientes Que tu vida No tiene sentido Para ti Que no has conocido A Dios Para ti Que te sientes Perdido Porque no sabes Que puedes contar Con Dios Con los ángeles Con los santos Con la Virgen María Con todo el soporte De la iglesia Nosotros queremos Orar por toda La jerarquía De la iglesia Por la jerarquía De la iglesia En nuestro país Por tu vida Por nuestras vidas Por este proyecto Por este canal Así que yo te invito A hacerlo de manera Consciente No es necesario Orar Lo decía Mildred Con palabras rebuscadas O de manera Muy especial Solo abrir el corazón Y dejar que Dios obre Dejarle sentir Hablarle De corazón A corazón De sentimiento A sentimiento Así que yo voy a dejar Que guiado Por el Espíritu Santo Nuestro hermano César Cante Y luego Con ese ragueo Verdad En la guitarra Nuestra hermana Mildred Va a comenzar A orar Y luego Continuamos Estos minutos Verdad Como el Espíritu Santo Te lo dejes sentir Amén Y yo te escogí Llamado por tu nombre Es coincidencia estar aquí Tú me perteneces Dice el Señor En este momento Yo te escogí Llamado por tu nombre Es coincidencia estar aquí Tú me perteneces Qué hermoso Y aunque te alejes tú de mí Siempre estaré detrás Y delante de ti Y aunque a veces te ocultes En tu habitación a llorar Aunque te ocultes Tú a mí Tú me perteneces Alabado sea el santo En nombre de Dios Alabado sea Jesús Te bendecimos Alabado sea mi Dios Te damos a ti Todo el honor Y toda la gloria Señor En este momento Tú que estás ahí Que nos sigue A través De la pantalla Así como dice La canción Que acabamos de escuchar Tú y yo Le pertenecemos A Dios Somos Obra de sus manos Por eso en este momento Yo te invito a que Como tú quieras Cierra tus ojos Abrázate Pero que tu cuerpo Que todo tu ser Se ponga en este momento En actitud de oración Y nosotros tres Desde aquí te acompañamos Pidiéndole al Todopoderoso Al gran yo soy Que en este momento puntual En el que te encuentras Te abrace Derrame sobre ti Lo que tú más Estés necesitando Pero sobre todo La certeza De que todo un Dios Todo un Dios Te ama Y había buscado Afanosamente Este momento Déjate abrazar Déjate consolar Déjate sanar Deja que su presencia Te llene de esperanza De consuelo Porque todo va a estar bien Todo va a estar bien En tu vida En nuestras vidas Si nos abandonamos en él Si le creemos a él Y él Nunca nos va a abandonar Señor te alabamos Y te bendecimos En esta hora A ti damos Todo el poder El honor Y la gloria Que tú recibas En este momento Lo que más Estás necesitando Salud Fuerzas Para seguir Alegría Ese gozo Que viene Que no se extingue Ese gozo Que viene de lo alto La paz Que necesitas En un mundo En que va tan la prisa En tu hogar Con tus hijos En tu trabajo Donde te estés moviendo En este momento Recibe La gracia De lo alto Recibe su paz Recibe su amor Recibe su consuelo No importa Lo que estés viviendo En este momento Todo un Dios Ha venido En este momento A decirte Tú me perteneces Alabado Abandónate Abandónate Bendito seas Gloria a ti Jesús Santo eres Santo eres Señor Te alabamos Te bendecimos Santo porque Has perdido el televisor En este momento Alabado sea Jesús Él lo sabe todo Él sabe Lo que tú tanto anhelas Lo que necesitas Y hoy has venido aquí Buscando una esperanza Hoy has venido aquí Porque sientes que algo te falta Y solo confía en el mal Solo confía Bendito eres Solo confía Bendito seas Y verás la gloria de Dios Y verás la gloria de Dios Santo eres Derramarse en su vida Y en tu familia Cree lo que así se cree Y en el nombre de Jesús Toda rodilla se doblará En el nombre poderoso de Jesús Tu enfermedad también sanará Y se sanará Solo confía Solo confía Alabado sea Jesús Santo eres Solo confía Bendito seas Alabado Bendito eres Bendito eres Santo eres Bendito eres Bendito eres Mi Señor Y mi Dios Yo te alabo Yo te bendigo Yo te glorifico Y te ensalzo Dios de la gloria Yo suplico Dios Por toda la intercesión De la iglesia Por todas las eucaristías Celebradas en este momento Por cada persona Arrodillada ante ti Oh Dios Por cada persona Que dobla Su interior Se arrodilla Interiormente Ante ti Para alabarte Para glorificarte Oh Dios de la gloria Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Hoy postramos Nuestras almas Todo Televida Toda la humanidad Toda la iglesia Desde el Santo Padre Toda la jerarquía Eclesial Toda la iglesia En nuestro país Desde Monseñor Francisco Soria El reverendo Padre Kennedy Rodríguez Todos los sacerdotes Religiosos Religiosas Laicos Tú que estás en tu casa Hermano Hermana Nos postramos Con toda el alma Con todo el ser Suplicando a Dios Que una gota De su sangre Caiga sobre tu vida Sobre tu hogar Sobre tu empresa Sobre tu entorno Sobre todo lo que tú Estés necesitando Que tu vida Sea lavada En este momento Con la sangre De Cristo Liberada Y que a través De esa liberación Recibas El don De la salud El don De la esperanza Deseos De vivir El don De la fe Que la voluntad De Dios Se cumpla En tu vida Que puedas Recordar Aprender Si no lo sabías Hermano Hermana Que para Dios No hay imposibles Que todo es posible Para el que cree Todo es posible Tu cáncer Con metástasis En todo el cuerpo Es posible para Dios Años sin trabajo Es posible para Dios Endeudado Calumniado Calumniada Es posible para Dios Levantarte Redimirte Todo es posible Para Dios Todo es posible Para Dios Y de esta manera Queremos Alabar Y bendecir A Dios A través Del inmaculado Corazón De su madre Carnal Madre carnal De Jesús Madre espiritual Nuestra Porque no pudiéramos Cerrar un programa Como este Dando la gloria A Dios Sin venerar A María Sin adorar A Jesús A través del Inmaculado Corazón De María Santísima Yo le voy a pedir A mi hermano César Que entone Un glorioso canto ¿Verdad? Que podamos venerar Y amar De manera excelsa Y suprema Junto a los ángeles A los santos A nuestra madre A nuestra madre María Santísima Y con ese canto Nosotros nos despedimos Hasta una próxima entrega De vida integral Y es que María María arranca milagros María arranca milagros Conoce el corazón De su hijo amado María arranca milagros María arranca milagros Conoce el corazón De su hijo Y es que no se puede negar Tan alta gracia Encontrado adelante De la presencia De Dios No se puede ocultar Por su gran sí María trajo al mundo Al salvador Y es que María arranca milagros María arranca milagros Conoce el corazón De su hijo María arranca milagros María arranca milagros Conoce el corazón De su hijo María arranca milagros Bendiciones